Bueno, para finalizar, vamos a estirar. Recuerden que es muy importante relajar los músculos. Entonces, primero vamos a sentarnos en mariposa, también para estirar un poquito. Aflojo la cadera. En estos ejercicios, traten de aguantar un poquito más de tiempo. Abro las piernas y me voy a la derecha. Traten de quedarse de 20 a 30 segundos en cada posición. A la izquierda. Al frente, asentando los antebrazos en el piso. Pega su nariz del lado izquierdo. Ahora a la derecha. Y al centro. Nos quedamos en las posiciones de 20 a 30 segundos. Terminando estos ejercicios para flex, entonces estiramos los brazos. Brazo derecho al frente. De igual forma, de 20 a 30 segundos en la posición. Al otro lado. Atrás. Atrás. Cierra el codo. El otro brazo. Estiramos el abdomen, colocándonos boca abajo. Empujo en el piso. Saludo al sol. Reverencia. Entrelazo los dedos atrás de la espalda. Estiramos. Se coloca en la pared. Presiona la espalda hacia abajo. Y eso es todo.